Música Promotores de masculinidades no violentas de Tumaco, Buenaventura, Popayán, Pasto, Bogotá, resguardos indígenas, municipios del Valle del Cauca e invitados internacionales de Canadá y Estados Unidos se darán cita en Cali en el primer encuentro de hombres por la no violencia del suroccidente colombiano. Es seguir fortaleciendo el trabajo con hombres desde las nuevas masculinidades alternativas y la idea es disminuir la violencia que se viene presentando contra las mujeres, niños y niñas. A través de talleres de sensibilización en masculinidades alternativas, este encuentro busca desarrollar en los hombres concepciones, actitudes y prácticas diferentes de vivir su masculinidad, así como nuevas maneras de relacionarse entre sí y con las mujeres. Cambios en cada uno de los hombres que participan, cambios en su vida personal, por ejemplo, en su forma de entender la recreación, digamos. Entonces, un cambio que necesitan hacer los hombres para poder avanzar en esto de la no violencia es consumir menos licor, no consumir drogas psicoactivas. Entonces, cambios desde el nivel personal que luego se van a reflejar en el nivel familiar. El evento que se llevará a cabo en la capital Vallecaucana los días viernes 15 y sábado 16 de noviembre le apuesta a la convivencia resignificando el modelo de los hombres frente a las violencias.